... ...cuando a finales del siglo XIX aparecieron los primeros tractores en el campo... ...se convirtieron en una herramienta imprescindible... ...para la agricultura y la ganadería... ...130 años después, las máquinas han avanzado mucho... ...del tractor monocilíndrico de gasolina... ...con marchas de avance y retroceso... ...se ha llegado al tractor teledirigido. El operario es un mero espectador... ...y un mero espectador le sirve para muchas cosas... ...para estar atentos a todo lo que pasa alrededor... ...para poder llevar un buen seguimiento de su apero... ...y un buen seguimiento del trabajo... ...y también para minimizar costes... ...miniciamos costes de gasoil, minimizamos costes de tratamiento... ...miniciamos costes de semillas. La realidad es que la tecnología del tractor teledirigido existe... ...lo que pasa es que no la podemos usar... ...porque el operario debe estar montado en el tractor... ...los fabricantes de maquinaria... ...tanto de tractores como de aperos... ...están diseñando sistemas... ...que lo que hacen es aliviar la carga de trabajo del operador... ...entonces el operador se encuentra... ...que la mayoría de las tareas las puede automatizar... ...y no llegaría a ser teledirigido... ...pero prácticamente sí. Veinticinco alumnos siguen atentamente las explicaciones del profesor... ...para conocer los entresijos de los tractores... ...y su correcta utilización. No acordáis que os dije, digo... ...el apero tiene que tirarle, en este caso que es un apero de tiro... ...le tiene que tirar... ...es un cursillo en la localidad malagueña de Antequera... ...organizado por la Asociación Agraria Asaja. Ya no es sólo por, digamos, ahorrar combustible... ...que se dan muchas nociones de cómo enganchar bien un apero... ...de cómo ahorrar según las diferentes condiciones del terreno... ...y según los diferentes aperos que se le van enganchando... ...sino también en hacer, digamos, la tecnología... ...que cada vez está más a nuestro alcance... ...intentar hacerla llegar al campo. Al tener cierto grado de inclinación... ...tú lo empujas... ...¿qué hace? ...que ya el apero empieza a hacer cosas raras. De la clase teórica en el aula... ...a otra delante de un tractor. Digamos, para poderlo conectar... ...hacia un lado y hacia el otro lado... ...la habéis visto, ¿no? Y la conexión de la toma de fuerza va delante y detrás. Aquí los alumnos aprenden cómo enganchar correctamente un apero... ...la tarea más importante de un tractorista... ...y también la más peligrosa. Porque lo que nos están enseñando es cómo utilizar el tractor... ...con los aperos de una manera rentable... ...y cómo hacer las conexiones... ...que aunque parezca que las haces bien... ...hay un montón de cosas que hay que destacar porque... ...al final no tienen ni idea... ...la cantidad de tecnología que trae un tractor... ...de los que tenemos que no sabíamos... ...y el montón de utilidades que tiene... ...y el montón de aperos que se pueden enganchar... ...y el montón de cosas que... ...es que de lo que estamos dando no sabía nada... ...porque el tractor siempre hemos llegado, lo hemos arrancado... ...y lo hemos puesto a trabajar... ...pero lo que engloba el tractor... ...no nos damos cuenta de lo que tenemos en la mano, la verdad. ...cómo calibrar un apero con el tractor... ...los tres puntos, cómo ponerlo en la profundidad... ...las ruedas, la presión de las ruedas... ...que no debe llevar agua... ...o en qué situaciones si hay que llevar agua... ...y ir probando... ...con el tractor en el terreno... ...y así lo que hacemos es ir minimizando costes". En el aparcamiento de este antiguo cortijo... ...exhibición de un tractor equipado... ...con las últimas aplicaciones tecnológicas... ...tan nuevo que está sin matricular... ...la verdad es que en España... ...uno de cada tres tractores que circula... ...tiene más de 20 años. La mayoría de los tractores son tractores antiguos... ...que no cuentan con la tecnología... ...que estamos aportando en este curso... ...estamos ante un cambio generacional... ...de personas en el que los agricultores... ...están pasando las explotaciones de padres a hijos... ...y eso nos lleva a que también... ...sea parejo a un cambio de tecnología y de maquinaria... ...o sea ya tenemos una maquinaria antigua... ...que se está quedando soleta... ...bien por su uso y bien por su tecnología... ...y estamos comprando tecnología y maquinaria nueva... ...que ya estaría adecuada... ...a este nivel de... ...de tecnificación que estamos consiguiendo en la agricultura. Hablamos de tres patas fundamentales ¿no?... ...hablamos de productividad... ...importantísimo porque pensamos la productividad... ...la productividad por hectárea ¿vale?... ...hablamos de rentabilidad... ...somos capaces de consumir menos insumos... ...somos capaces de... ...rebajar los costes... ...en tratamientos por ejemplo ¿no?... ...en semillas... ...y bueno y ahora... ...algo que está muy en boga de todo el mundo ¿no?... ...la sostenibilidad... ...podemos tener un tractor de 60... ...desde 70... ...desde 50.000 euros... ...y podemos tener un tractor nuestro... ...que nos pagamos los 500.000 euros... ...puedes pedir el tractor a la carta... ...el cliente como él quiere... ...y de nosotros pues damos ese asesoramiento... ...para que lo que se esté equipando... ...sea lo que realmente él necesita". En el campo se dan las clases prácticas... ...para que los alumnos se familiaricen con los aperos... ...y con los equipamientos que lleva el tractor. Luego la tienen que conseguir con otro apero y otras pasadas... ...entonces nos interesa que mientras más uniforme sea... ...pues las pasadas siguientes serán menos... ...y el resultado será mejor. Entre ellos una herramienta ya imprescindible... ...el GPS... ...el sistema de navegación que le cuenta al agricultor... ...dónde hay que abonar y dónde no... ...cuál es la pendiente del terreno... ...o cómo va su cultivo. Todo se centra en el GPS... ...el tractor está sensorizado... ...los aperos están sensorizados... ...a través del GPS pasamos la información a la nube... ...y el agricultor tendría sus datos en la mano... ...entonces podríamos estar ahora mismo aquí... ...y podríamos estar controlando una flota de tractores... ...que se habrían situado en toda la geografía española, por ejemplo. El operario se monta y nosotros... ...el otro operario que esté trabajando desde una oficina... ...le puede lanzar el trabajo al tractor... ...al tractor directamente a su monitor... ...a la Command Center... ...que es como se llama la pantalla de este tractor... ...y hace el trabajo... ...entonces lo traemos desde casa ¿no?... ...o sea, más automatización no puede haber. ...que usamos para realizar las labores... ...y tenemos información vía satélite... ...que nos da del estado del cultivo... ...de cómo se está desarrollando el cultivo... ...donde hay más deficiencia, donde hay menos deficiencia... ...donde hay una incidencia de una plaga... ...y eso no es forma de cultivar... ...es aplicar toda esta tecnología... ...a los cultivos que tenemos. ...le metes los datos a tu GPS... ...y él te va minimizando... ...cada siembra, cada trato... ...que se le haga al cultivo... ...entonces claro, no es lo mismo echar... ...ahí la cantidad que tú quieras... ...o que tú se te apetezca... ...a la que en realidad él te necesite la tierra. El agricultor se convence... ...porque ve que con esto también... ...tiene un ahorro en combustible... ...tiene un ahorro en fitosanitarios... ...tiene un ahorro que al final... ...es lo que redunda en su cuenta de explotación. Hasta ahora la agricultura se basaba... ...en la experiencia de los agricultores... ...en sus impresiones y en sus gustos... ...hoy en día valoramos eso... ...pero también nos permite cuantificar... ...este tipo de decisiones... ...eso cómo lo hacemos... ...pues midiendo muchos parámetros en campo. Alguna de la tecnología que ahora tienen los tractores... ...se utiliza en aviación... ...es la agricultura del futuro... ...la que se apoya en el tractor 4.0. Los vehículos rudimentarios del siglo pasado... ...se quedan para los museos.